Lo cierto es que República Dominicana reportó este lunes el número más alto de nuevos contagios de COVID-19 con lo cual la cifra supera los 20 mil. Esto preocupa a la clase médica. Junior Trinidad en directo nos amplía esta información. Coméntanos Junior, buenas noches. Muchas gracias Elianza, muy buenas noches con estos 526 nuevos casos de contagiados del COVID-19 en el país. En tan solo 24 horas la cifra asciende a 20 mil 126 casos confirmados por coronavirus. Y están ocurriendo justamente dentro del esquema de apertura que habíamos señalado. En la medida en que avanza este proceso de apertura habíamos indicado que teníamos la amenaza de que se produjeran brotes o incrementos durante este proceso. Mientras que para el epidemiólogo Clemente Terrero, casos como el de la noche de ayer en Sabana Perdida donde la fiscalía y la policía apresaron más de 70 personas que se encontraban en una fiesta en el interior de una vivienda. Es lo que constituye con el aumento de contagios. Si nos salimos del orden entonces vamos a favorecer al virus. El virus se va a reactivar más personas se van a infectar más personas se van a internar más personas van a estar graves y más personas van a fallecer. Y la aglomeración de gente de eso está mal porque ahí nadie sabe cuál es el que está contagiado. Entonces nosotros mismos somos los que tenemos que tomar conciencia y usar permanentemente la mangarita. En los últimos días la aglomeración de personas y la violación al distanciamiento social ha contribuido con el incremento del contagio del coronavirus en el país. De mi parte es todo, Leanta, retorno contigo al set de noticias. Muchísimas gracias, Junior.